Oh, 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 el lo va a ser Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, de que se quede, que se quede, que se quede revuelta Que quiere que te pierda, se cura, completa Quiere que te baile, que te cante Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 no